Buenos días, soy el licenciado Jesús Iván García Oximea, promotor cultural de la Universidad Estatal de Sonora, Campos Navajoa. Hoy les daremos a conocer una más de nuestras tantas tradiciones con las que cuenta nuestro México lindo y querido, la cual es la celebración del Día de Muertos. Esta celebración se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre. Bien, el día 1 se celebra a todos los santos y aquellos que ya gozan de la vida eterna. El 2 se dedica a los fieles difuntos, los cuales están en un proceso de acabar su vida terrenal y de purificar todos sus pecados. En México es una tradición que celebramos con orgullo y algunas de las costumbres que se realizan son la elaboración de altares u ofrendas. Los pantones se visten de flores y luces y los disfraces se hacen presentes para representar y celebrar este día con gozo. El disfraz de Catrina y Catrín son los más comunes, los cuales constan de un esqueleto femenino y masculino. Vestidos con trajes típicos regional mexicano, llenos de colores llamativos o trajes muy elegantes. El Día de Muertos es una tradición en la cual esperamos que nuestros seres queridos que ya partieron regresen a visitarnos y en donde se demuestra que la muerte no representa a una ausencia, sino una presencia viva. No dejemos de celebrar y recordar siempre a nuestros difuntos. No sé qué tienen las flores, llorona las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona aparece, que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona aparece, que están llorando. Lleva el viento, llorona las flores de un campo santo. Lleva el viento, llorona las flores de un campo santo. Lleva el viento, llorona porque me muero de frío.